Muchachos estamos preparando en este momento un videazo Ahorita nosotros vamos a entrar y a la casa y nos vamos a poner todos en sus lugares antes que mi mamá llegue ¿Listo? Vamos, vamos, en corte Mi mamá no sabe que estamos en Gambato, mi mamá piensa que estamos en Quito todavía ¿Por qué no le dijimos que nosotros íbamos a venir? Ahí, ahí no se ve, Primi, no se ve, no se ve ahí Ahí, ahí suéltala Métete ahí debajo de la cama Métete, métete Métete eso ahí, métete ahí Vamos por acá, púntale por ahí Púntale por ahí Verás cuando mi mamá llegue Vos tienes que apagar la lintera Vaya Apága la cámara, apága la cámara Despacito, despacito ¡Vale! Vaya con mazo ¿Cuánto fue allá? Vaya con mazo Vaya con mazo ¡Vaya con mazo! Gracias. 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 No, no, no. ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, no!